Voy a cantarles un corrido muy mentado Juan Charrasqueado es un corrido popular mexicano escrito por el compositor Víctor Cordero Aurecochea quien escribió sobre la revolución mexicana y sus personajes que se convirtió en un éxito musical en el año de 1945 que ha sido interpretado por muchos cantantes nacionales y extranjeros La otra cara de la moneda, lo chusco El humor en la parodia surge en la Ciudad de México a mediados de los años 60's en plena época del rock and roll el grupo Los Zorros con una extraordinaria parodia que causó sensación en la radio Juan Tatachún El vocalista Rodolfo Tobar Herrera, El Zorro apodo que dio nombre al conjunto de Los Zorros estudió música en el Conservatorio de Morelia, Michoacán fundó al grupo con sus compañeros Jaime Algorra en el requinto Alfredo Alguero con el bajo y Filiberto López en la batería El famoso Tatachún les abrió las puertas del éxito ya que explotaron el género festivo a la pura mexicana un poquito de corrido con otro poquito de jarana no usaron las trompetas del mariachi a cambio, sí la batería, la guitarra eléctrica y que supieron adaptar a la perfección el corrido mexicano al más puro rock and roll y al bolero a la gogo ese fue el legado de Los Zorros ¿Cómo nació Juan Tatachún? Es cierta ocasión y buscando algo con impacto que nos prendiera en el corazón del público algo popular de eso que llega a la gente nos acordamos de Juan Charrasqueado y nos dispusimos a ensayar, dijeron reímos de buena gana y nos gustó la idea del Tatachún y así nació este Juan que nos colocó de pie en un lugar en el que no pensábamos estar tan probando que ya por ahí te andan Tachún, 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 Tachún son muchos hombres, no te vayan a Tachún no tuvo tiempo de montar en su Tachún, 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 Tachún pistoles manos se le echaron Tachún, 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 Tachún estoy borracho, le gritaba y soy Tatachún cuando una bala atravesó su Tatachún, Tatachún sí señor esto pasó en mi tierra y lo va a contar un hombre voy a contarles un corridote muy mentado lo que ha pasado en una haciendota que le decían la florestota la triste historia de un rancherote grandote guapote llamado Juanón y le decían el Chirris era aventado y decidido en esas cosas ricas del amor a los rancheros más grandotes correteaban y dejen ustedes la correteada la alcanzaba hubo otras parodias del personaje Juan Cherrasqueado no podría faltar el humor de los polivoces extraordinarios imitadores y no se quedaron atrás ejecutaron el tema Juanón el Chirris no tuvo tiempo de ponerse los calcetines y todo descalzo Juanón por la milpa corrió sin importarle los abrojos ni las tunas estoy descalzo les gritaba y tengo un callo cuando un ladrillo le rompió todo el pulmón y por último haciendo la tarea encontramos a Juan Tatachún en la voz cómica de Eliazar García Chelelo voy a cantarles un corrido tatachú, 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 tatachú lo que ha pasado allí en la hacienda tatachú, 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 tatachú la triste historia de un ranchero tatachú, 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 tatachú que fue borracho, parrandero tatachú, tatachú Juan se llamaba y lo apodaba tatachú, 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 tatachú era valiente y arriesgado tatachú, 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 tatachú a las mujeres más bonitas tatachú, 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 tatachú de aquellos campos no quedaba ni una tatachú tatachú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!